...mucho amor y sin diferencia de ninguna naturaleza. La controversia y la lucha política me trajeron a estas lejanas tierras. Sin embargo, esta distancia a la que me hubiera obligado a vivir solo ha sido física, porque siempre mi corazón y pensamientos han estado en Venezuela. Nunca he desviado mis objetivos de vida y de lucha, los cuales pasan por contribuir decididamente en la búsqueda de un futuro mejor para nuestra querida paz, un futuro en el cual haya paz, libertad, justicia social a partir de oportunidades para el pueblo, a partir de la distribución real y justa de la riqueza petrolera como base para la felicidad del pueblo de Venezuela. Así vemos como una de las tareas más desafiantes en lo que se refiere al liderazgo hoy en día es la unidad nacional. En ningún otro momento de nuestra historia ha sido tan crucial para nuestro pueblo que se le hable con la voz de la paz y además con la voz de la reconciliación. No es posible, dadas las circunstancias actuales de división en el país, que un sector de la sociedad ignore a otro, como si no existiera, o peor, que una parte del pueblo aplaste a la otra. Todos los venezolanos anhelamos que las elecciones presidenciales del 7 de octubre abra espacios para el reencuentro y la reconciliación porque la unidad y la paz no se decretan. Tenemos la obligación histórica y moral de construirla para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros pueblos, a pesar de las diferencias que podamos tener. La ruta para competir es la ruta pacífica, electoral y democrática. El voto es el único instrumento que mantiene blindada la idea democrática y esa ruta controversial y difícil la retomamos en el 2006 cuando fui candidato a presidencial. Construimos una alternativa democrática y ese resultado sirvió para alcanzar la victoria contra la reforma constitucional en el 2007. Fue resultado también para que ganáramos gobernación en mi alcaldía y que después regresáramos triunfales a la Asamblea Nacional y que hoy tengamos esa posibilidad abierta en la lucha electoral y democrática. Convoco al pueblo a participar y a votar para ser amén. Hay que votar por encima de las falsedades que cínicamente tienen algunos sectores de la antipolítica o de los que no creen en la ruta democrática contra el sistema electoral, contra el secreto del voto y el propio resultado electoral para provocar duda, abstención y apatía. El voto es secreto y nadie sabrá por quién vota por ciudadanos. Nuestros representantes del ente comercial dan fe de la confiabilidad del sistema electoral. Tampoco podemos hacernos eco de supuestos planes para intimidar a la gente el 7 de octubre. Confiamos en que el Plan República cumplirá con absoluto rigor en su deber constitucional. Existen reglas de huevo. Estas son muy claras. De eso nadie se puede escapar. Hay que cuidar la transparencia del proceso electoral con los testigos de las mesas de votación. Los miembros de esas mesas deben cumplir con su deber y los resultados estarán protegidos con la vigilancia de miles de ciudadanos. Una vez más también los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela observando el proceso y sobre todo el respeto a la soberanía popular. Vamos a votar. Vamos a votar con nuestro candidato Enrique Capriles Radocchi. Vamos a votar con la fe y de las buenas intenciones al terreno de los hechos y de un país en paz. Vamos a votar por la patria grande. A votar con paz, con tranquilidad, con emoción, con amor a nuestra tierra. Vamos a votar porque es la hora de la paz. Para concluir con la opción del presidente fundador del Partido del Nuevo Tiempo palabras del presidente del Ejecutivo del Partido, doctor Omar Barbosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, especialmente para agradecerles la presencia de todos los medios en esta reunión de Manuel Rosales, líder, fundador del partido que limitado como está, exilado, pues no puede ir más allá de una reducción de este tipo y recordarle a los venezolanos que fue precisamente la candidatura de Manuel Rosales en el 2006 lo que contribuyó de manera fundamental a la creación de la alternativa democrática al rescate del voto como instrumento fundamental de la lucha en democracia y para nosotros es muy satisfactorio que él, de donde está, con las limitaciones que tiene como exilado sin embargo haya hecho este pronunciamiento de mi llamado a los venezolanos a votar de apoyar al candidato de la alternativa democrática Enrique Capriles y además agradecerles pues su presencia aquí y la ilusión que le den ese mensaje estoy seguro de que es muy importante para muchos venezolanos que admiran y que oyen la palabra de Manuel Rosales también si tienen alguna inquietud pues estaríamos dispuesto a responderles en caso de que hubiese alguna pregunta por parte de ustedes muchas gracias Si no hay pregunta le agradecemos a la semana ¿Van para el retorno de... ¿Perdón? ¿El retorno de... ...de ganar el 7 de octubre para que todos los exitados todos los perseguidos políticos? ...del día donde está en este grupo de votos Gracias.